La semana pasada en el juego de mi destino, Zuhal le reveló a Zemal una verdad que cambiaría la vida de la familia por completo. En los capítulos 61 al 64 de esta semana en el juego de mi destino, Zemal todavía sigue sorprendido por la revelación que le hizo Zuhal. El hombre le aconseja a su empleada que le cuente a Mahir que está embarazada. Él no puede saberlo, está enamorado de Asiye y no quiero que vuelva conmigo solo por el bebé. Le dice haciéndole prometer que guardará su secreto. Zemal, aunque con reticencias, acepta callar. Si es lo que deseas, no seré yo quien eche por tierra tus planes. Razi y Zahide se citan en un restaurante para hablar de su inminente divorcio. Él quiere arreglar las cosas de forma civilizada y le asegura que el dinero no será un problema. Te daré todo lo que quieras, pero tienes que saber que nuestro divorcio no tiene nada que ver con Meral. Tanto tú como yo merecemos un nuevo comienzo. Zahide asiente y con una sonrisa de oreja a oreja le desea a su marido que sea feliz. Pero en un descuido de Razi, la mujer le envía un mensaje a varios periodistas y estos se presentan en la vuelta al restaurante. Que lo saquen en todos los medios. No nos vamos a separar. Amo a Razi y estoy dispuesta a perdonarle y empezar de cero. Expresa dejando Boki abierto a Razi que se marcha tachándola de loca y esquiciada. Mientras juegan juntos Ugur y Ahmed. Tienen un encontronazo y el segundo acaba con un pequeño hematoma en el brazo. Elina aparece para calmar los ánimos, pero al ver el moretón de su hijo, llama a Zemal para que ponga orden. El niño asegura que ha sido sin querer, pero su padre no le cree y esto enfurece al pequeño, que acaba llorando en brazos de su madre. Por otro lado, Nekmi, que sigue manteniendo un perfil bajo, pone en marcha su plan para vengarse de la familia de Mirján. El hombre no piensa permitir que aquellas personas que consideran que le hicieron daño sigan viviendo felices y sin problemas. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que Youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJay. No lo olvides, SocialJay.